Es pese a él, pero bueno, vamos a escuchar ahora lo que decía Vinicius del partido y de cómo vio a su equipo y en general el desarrollo del mismo. La diferencia en Bernabé, que viene, la afición viene haciendo la diferencia toda la eliminatoria y creo que el próximo partido no va a ser diferente, pero muy contento con la actitud de equipo, 2-0 contra un buen equipo, contra un buen equipo no, contra un grandísimo equipo con un gran entrenador, es muy complicado jugar aquí contra City, creo que salimos de aquí con la cabeza erguida para ser un buen partido en la segunda parte. Veis, ya decía aquí, pues lo que decía yo antes, que recurren a la magia del Bernabéu y a ver si, pues a partir de ahí pueden hacer algo. Además, decía, hablaba así Vinicius de lo que él creía que le había fallado al equipo. Creo que un poco de todo, sobre todo al principio de los partidos, no podemos encajar goles para empezar a jugar después, que contra buenos equipos es un poco complicado. Esto decía el brasileño, un brasileño que no es que se le viera feliz por la derrota, sino que es su manera de ser, pero se muestra confiado de que se puede sacar la eliminatoria adelante, ojo, yo también, pero se puede sacar la eliminatoria adelante pese al entrenador. Vamos ahora con las declaraciones de un Benzema, que otra vez volvió a salvar al Madrid, y ya va, no sé, una infinidad de veces de esta temporada entre Liga y Champions que lo hace, pero hablaba así, hablaba así de lo que espera que sea el partido en el Bernabéu, y este sí, Vinicius no lo había hecho, y este sí recurría a la magia. Porque tenemos ilusión con este Champions, más importante es que nunca dejamos los brazos, en tantos hasta el final, y creo que el resultado es así. Ahora tenemos que ir a Bernabéu, necesitamos la afición como nunca, y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. Vamos a decir, falta un poquito de todo, en este partido falta un poquito de ambición, de presión, de confianza, porque elegimos los 25 minutos después, entonces lo podemos siempre 90 minutos. Pues lo que os venía diciendo antes, que estamos recurriendo a algo que no existe, que estamos recurriendo a la magia para poder ganar, que eso no es, y ojo, que puede pasar, si es que puedes volver a remontar. Te vistes por detrás de la eliminatoria con el Chelsea y remontaste en el Bernabéu, te estabas muy por detrás en la eliminatoria ante el PSG y remontaste en el Bernabéu, y es que lo puedes volver a hacer, y lo puedes volver a hacer, pero es que por fútbol yo lo veo difícil. Y hablaba Vinicius, pues pidiendo esto a la afición, y Benzema, pues hablando de magia y viendo a ver qué podía hacer. Y bueno, como el vídeo está quedando largo, seguramente lo vais a tener en dos partes, en una vamos a comentar, bueno, he comentado eso del partido, y aquí pues vamos a meter más lo que son las declaraciones. Vamos a pasar ahora con la de Ancelotti, que vio así el partido. Este era el resumen del encuentro que hacía el italiano. Hemos empezado muy mal el partido, demasiado blando, hemos encajado dos goles, desde ahí el equipo ha mostrado lo que ha mostrado en los últimos tiempos, una gran capacidad de reacción, hemos reaccionado muy bien. Hemos estado dentro del partido hasta el final. Hemos competido, es claro que creo que el partido ha sido bastante claro en la evaluación, tenemos que defender mejor. Esto es, como con el balón lo hemos hecho bien, hemos buscado muchas oportunidades, es claro que para el partido de vuelta, defender mejor es demasiado importante. Ancelotti hablaba aquí de los posibles fallos de su equipo, aunque yo creo que se deja, porque es que fueron muchos los fallos y pocos los aciertos, los aciertos yo creo que fueron los goles y poquito más. Y luego, sí que él todavía tiene esa esperanza, y todos la tenemos creo yo, de que se puede ganar. Y hablaba así, de que bueno, de que es una derrota, pero que al final te deja con vida y que veremos luego qué pasa en el Bernabéu. No, es una derrota que nos tiene vivos en el segundo partido en el Bernabéu. Nos tiene vivos, tenemos que mejorar, como he dicho, el aspecto defensivo, pero tenemos creo la caridad para crear problema a rival en el partido de vuelta. Luego le preguntaron también sobre Benzema y Modric, que por qué no los había cambiado, bueno, que Modric sí, pero que se le veían bastante cansados, de hecho Benzema vuelve a acabar el partido cojeando, y él dijo que bueno, que a Modric sí, porque lo vio bastante cansado, pero que a Benzema, como que el francés le había dicho que podía seguir. Luego sí que habló de Álava y de Casemiro, diciendo que el brasileño sí que iba a estar en el partido de vuelta, y que Álava pues tenían que ver, porque sí que es verdad que había notado unas molestias donde ya venía arrastrándolas. Y ya por último, ya por último, pues hacia, apelaba, de nuevo, como habían hecho ya Vinicius y Benzema en las declaraciones postpartido, a la afición, desde ya, sí que es verdad que tienes un partido de por medio, que ojo, yo creo que ese partido va a venir bien, va a venir bien, si se gana la liga, pero bueno, vamos a escuchar a Ancelotti y ahora hablo de ello. Que tienen que estar listos, porque vamos a luchar por una otra noche mágica. Y esto decía, insisto, de la afición, yo creo que le puede venir bien al Madrid si contra el español se consigue ese punto necesario para ser campeones de liga, porque le puede dar moral al equipo, y ya no solo al equipo, a los jugadores, sino a la propia afición, a la propia afición, porque ya se vio, no recuerdo ahora qué partido de liga fue en el Bernabéu, creo que fue el Getafe, antes del partido del PSG, y ya vimos cómo llegó la afición a ese encuentro de vuelta, y luego con el Chelsea casi prácticamente lo mismo, o sea, que el Bernabéu se calienta durante la liga para llegar a esa explosión final en la Champions. Vamos a ver si es así, y vamos a ver qué pasa. Primero llegará el partido del español, luego llegará ese partido del Manchester City el próximo miércoles, y veremos, veremos si el entrenador es capaz de hacer algo y de mejorar a su equipo defensivamente, como él decía, y veremos si es capaz de, aunque sea sufrir, aunque sea sufrir, me gustaría que el Madrid llegase vivo a esos últimos 20-25 minutos del partido. Y vivo me refiero ya no solo ganando el partido, sino me valdría quizá un empate. Con que faltase un gol para forzar la prórroga, creo que el Madrid podría hacer mucho daño, creo que el Madrid ahí podría clasificarse, y veremos, veremos cómo es el desarrollo de los otros 60-70 minutos, y a partir de ahí veremos. Ahora nada, os espero mañana en ese análisis de lo que ha sido la parte más táctica del encuentro, vamos a ver dónde han estado esos fallos del Real Madrid y aciertos del Manchester City. Si te ha gustado, deja tu like, comenta qué te pareció el partido de ayer, aunque creo que aquí habrá unanimidad en las opiniones, y nada, que si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!